Así es, gracias compañeras en estudio. Información de última hora, tal como ustedes lo acaban de decir, el expresidente Juan Orlando Hernández, culpable por los tres cargos que Estados Unidos lo acusaba. Empezó bastante rápido porque el juez Kevin Castro le ingresó a la sala a la 1 y 28 de la tarde, en donde pues dijo que había recibido una nota del jurado, en donde le habían dicho que el jurado estaba listo para dar un veredicto. En eso ingresó el exmandatario también, ingresó la defensa, ingresó la fiscalía y ingresó el jurado. El jurado estuvo ahí presente y lo que se hizo fue que el juez Kevin Castro pasó un micrófono, se escuchó bien, bien bajo porque realmente que ellos prácticamente no hablaron en micrófono, sino que fue que le consultaron, la secretaria se acercó a donde se encuentra el jurado, en los asientos del jurado y le consultó acerca de los cargos que se le habían imputado y que si todos habían estado de acuerdo en esta decisión. Fue un voto unánime, es decir, que los 12 miembros del jurado encuentran culpable a Juan Orlando Hernández por los delitos de conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos, posesión y ametralladoras de armas de fuego y relacionado también con el cargo número 3. Al momento que ya pues el presidente del jurado dijo que sí encontraba culpable al exmandatario, el juez Kevin Castro le dio unas cuantas palabras acerca del servicio que ellos habían brindado al servicio de la Corte Suprema de Estados Unidos y que, bueno, que ellos tenían derecho a poder comentar si querían o no querían comentar este juicio en el que ellos habían prestado el servicio como ciudadanos norteamericanos y en este caso como parte, son miembros parte de Manhattan. Entonces, más que todo eso es lo que ha sucedido ya después, bueno, antes de que ingresara el jurado cuando ya estaba ingresando, porque estamos seguros que la secretaria llamó a la defensa y a la fiscalía para decirles que ya había un veredicto y cuando ya llamaron, el expresidente Juan Orlando Hernández agachó su cabeza y imaginamos que lo que estaba haciendo era orando, porque ya estaba con su cabeza agachada al igual que Raymond Collor y Renato Estabil. Por el momento, eso es lo que pudimos observar a la 1 y 45 de la tarde, el exmandatario salió de la sala, quedó viendo la audiencia que se encontraba en la sala y salió por la misma puerta en donde lo habíamos visto ingresar durante estos 14 días de juicio, compañeras. Maira, ¿cuál fue la impresión, cuál fue, qué rostro colocó el expresidente Juan Orlando Hernández al escuchar que había sido encontrado culpable por los tres cargos que le imputaba la fiscalía norteamericana? Siempre Claudia con un temple sereno, siempre con un temple sereno y salió como cuando lo habíamos visto ingresar a la sala. Gracias, gracias Mayra Lucía Mijía, que ha cubierto de manera muy, pero muy completa, muy responsable y llevando a cada uno de ustedes cada detalle de este juicio que duró, ¿qué? ¿14 días? ¿Son hoy? ¿Dos semanas? En dos semanas culminó este juicio.